Muy bien, esta siguiente entrega vamos a realizar una actividad o una forma de trabajar un poco diferente en PCint O sea, yo en PCint puedo escribir directamente en las instrucciones del algoritmo, del pseudocódigo aquí directamente o puedo seleccionarlas desde aquí, ¿cierto? Vamos a trabajar desde ese punto de vista Por ejemplo, vamos a diseñar un algoritmo que me permita leer un dato, si el dato es mayor que 20 va a imprimir un mensaje De lo contrario imprimirá otro mensaje Entonces procedemos de esta manera Pongámosle nombre al algoritmo, vamos a llamarlo mensaje Listo Y aquí entonces vamos a escribir Perdón, vamos a definir en primer lugar la variable Entonces definir Definir Vamos a llamarla Número Como Entero Listo Ok Entonces una vez hecho esto comenzamos con el algoritmo Entonces con el inicio Entonces vamos a Escribir el siguiente mensaje Entonces Entonces vamos acá Entonces colocamos las comillas Digite un número Listo Y en la parte de abajo utilizamos el comando para leer Obviamente voy a leer es El número en cuestión Cierto O sea Número Ahí me aparece Listo Hago la pregunta Para hacer la pregunta Entonces voy a utilizar El bloque de instrucciones condicional Entonces le hago un clic Y aquí me aparece Entonces La expresión es Primero trabajo la expresión Le doy doble clic Y digo Si Número Es mayor De 20 Listo La acción por el lado del verdadero Es Que voy a escribir Un mensaje Le doy doble clic aquí Entre comillas Que diga El valor Es mayor de 20 Listo Y por el lado falso Voy a coger Nuevamente Acciones por el lado falso Voy a Escribir Le doy doble clic Y le digo Comillas El valor Es Menor de 20 Listo Cierro comillas Y Ahí tengo Listo el programa Lo voy a guardar Lo voy a colocar Con el nombre de Ejemplo 2 Listo Y voy a proceder A ejecutarlo Con el botón De ejecutar Entonces Él me dice Digite un número Yo voy a digitar El número 15 Le voy a dar Enter Dice El valor Es menor de 20 Correcto Vamos a volverlo a ejecutar Vamos a digitar Por ejemplo 45 Y le doy enter El valor El valor es mayor De 20 Correcto Entonces como Pueden observar El algoritmo Está funcionando Perfectamente Vamos a aprovechar Adicionalmente Para mirar Cómo Puedo Lograr Yo Un Flujograma Un diagrama De flujo A partir del Código Que cree Afortunadamente En PC Int Se genera Automáticamente Utilizando Este icono Entonces le voy a hacer Un clic En el icono Por defecto Me aparece Un diagrama En programación Estructurada Aquí se puede observar Exactamente Con el mismo Procedimiento Esto se llama Diagramación Estructurada Correcto Y por acá Utilizando este icono Puedo generar El flujograma El se convierte Ya en un diagrama De flujo Este Este elemento Lo puedo guardar Esta imagen La puedo guardar Con este icono Aquí me queda El estilo Es Nasi Shader Es diagrama De flujo Perdón Diagramación Estructurada Y puede ser Clásico Cierto Le digo Guardar El me pide El nombre El me genera Un archivo PNG Yo le voy a decir Guardar Diagrama guardado Y si observan Y si observan Acá En documentos Donde tengo guardados Los archivos De ejemplo Van a encontrar Que aquí está El diagrama En Un gráfico PNG Que se genera A partir del Pseudocódigo inicial Muy bien Espero Sea De importancia Para ustedes PNG 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 PNG